Cambiar el nombre de un servidor con Windows Server 2022 es la cosa más fácil del mundo. Una vez que el equipo termina de arrancar, aquí en el administrador del servidor, nos vamos donde dice Servidor Local, y en la parte de arriba, a la izquierda, dice Nombre del equipo. Aparece el nombre actual del equipo. Hacemos clic ahí, y nos lleva a las propiedades del sistema. Un error típico que se comete aquí es poner el nombre aquí donde dice Descripción del equipo. No es ahí. Lo que tenemos que hacer es hacer clic donde dice Cambiar. Y aparece esta nueva ventana donde sí vamos a escribir el nombre del servidor. En este caso vamos a escoger un nombre que tenga que ver con el país, la ciudad y el rol del servidor. Ni porque este servidor va a estar en Nicaragua. MGA porque va a estar en Managua. Y DC01 porque es el primer controlador de dominio. Hacemos clic en Aceptar. Hacemos clic en Aceptar las veces que sea necesario. Nos puede aparecer este mensaje que dice que tenemos que reiniciar el equipo para que los cambios sean efectivos. Está bien. Aquí luego damos clic donde dice Cerrar. Y aquí aparece nuevamente el mensaje que dice que tenemos que reiniciar. Podemos reiniciar ahora o más tarde. Hacemos clic en Reiniciar ahora. Una vez que ha terminado el proceso de arranque, vamos a descubrir que ahora el nombre de equipo aparece el nombre que hemos elegido. Lo que significa que la configuración es correcta. Gracias. 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 Gracias.